Hola, hola mi gente hermosa, ¿qué creen? Estamos aquí sacando esta rica birria, birria desde Fonda y Senaduría Ana María, del comal a tu mesa. Así que vente por un rico platito de birria, hoy elaborado con los mejores ingredientes para ti. Recuerda, birria solamente aquí, en Fonda y Senaduría Ana María.